¡Hermanito! ¿Qué pasa, hermanito? ¡Hermanito, mirad! ¡Un creeper gigante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es enorme! ¡Hermanito, tengo mucho miedo de que vaya a explotar, eh! ¡Madre mía qué grande es! A ver si va a explotar. ¿Pero si explota? ¿Cuánto será el radio de explosión? ¡Madre mía! Oye, eso digo yo. Y una cosa, hermanito. Si es un creeper, debería de estar dentro lleno de dinamita, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre! Pues ser un creeper que no esté lleno de dinamita. Bueno, aunque dicen que el creeper se creó por un error que intentaron crear a un cerdo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¡Uy, eso no lo sabía yo! ¡Hermanito, mirad, una chica! ¡Hermanito, disimular, disimular! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Oye, a lo mejor no es una chica! ¡A lo mejor es un helicóptero de guerra! ¿Cómo, hermanito? ¿Tú hablas en castellano o qué? No, es el nuevo género que han sacado de los cromos. ¿Cómo? ¿Pero no era... Hermanito, yo no te entiendo, hermanito. No os entiendo. Sois un poco raritos, ¿eh? ¿Alguna vez pienso que el día que os adopté os pegasteis con el basurero del que os recogéis? A mí no les mire. Mira la grata que he salido de la alcantarilla. Ah, bueno, pero tú saliste... ¿Por qué no saliste de un castillo súper rico? No, tú saliste de una alcantarilla y tú saliste de un basurero. Así que yo no sé quién por favor. Buena basura era, ¿eh? Muy buena basura. Buena basura, sí. Olía fatal, ¿eh? Te recogí, vamos, por pena, ¿eh? Porque estaba llorando. Oye, hermanito, mira, creo que has conseguido un nuevo amigo. Mira detrás tuya, tu primer amigo. ¡Corre! Y bueno, chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava. Así que rápido, en estos siguientes 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros activando la campanita para que estos perritos bebés no mueran. Y bueno, dentro vídeo. No, 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 no. Vale, no, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Me meto aquí, me meto aquí. ¡A la buena! ¡Yo voy a morir, voy a morir! ¡Hola, buenas! ¿Hora? Es que hemos tenido unos problemas. Es que había ender más fuera, y que así nos matan. ¿Qué es este tema pasado? Eh, hermanito. Sí, sí, sí. Mira a la rata, hermanito, mira a la rata. Mira a la rata, hermanito, está peleándose. ¡Me dijo la cara de esta pala, Edmund! ¡Yo fui a matar! Hermanito, madre mía, la rata que valiente, ¿no? ¡Mire, mire! Hermanito, creo que no va a llegar a ningún lado, ¿eh? ¡Mire el miedo de mí! ¡Ay, Dios! ¡Hermanito, métete, métete al mercado! ¡No me cerré! ¡Ahí! ¡Uy, hermanito, mira! ¡Mira, mira! ¡Que estoy de por la vendedora! ¡Oye, hola, vendedora! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Yo me llamo Sofía. Bonitos ojos azules, ¿eh? No serán lentillas, ¿no? ¿Sofía? No, no, son mis ojos. Ah, bueno, pues, oye... Bonitos ojos, bonitos ojos. Oye, para nada estamos ligando, ¿eh? Hermanito, ¿por qué tú tapas los ojos? Es que... No puedo con tanta belleza. ¡Uy, hermanito! Es que... ¡El piro extremo! Hermanito, madre mía, ¿eh? Madre mía, pero, hermanito, ¿tú no tenías novia ya que era de besucona? Eh, es que está en la luna y no hemos ido a buscarla. Es verdad, hemos movido la luna, se nos ha olvidado. ¡Ay, Dios! Bueno, entonces te llamas Sofía, encantado, ¿eh? Yo soy la oveja más sexy de Minecraft. No encontrarás a alguien tan sexy como yo, ¿eh? ¡Ese es tu ando me a mí! No, tú que vas, eres la vaca más fea del rancho. ¡Aquí te haces pompis! ¡Este pompis me da lo sexy que tengo! ¡No! ¡No me haces! ¡No! ¡No me haces eso! ¡No me haces tu ando me a mí! Pero yo soy la oveja más sexy y el animal más sexy de Minecraft, así que más sexy que yo no hay nadie. ¿Por qué? Porque soy súper sexy. Exactamente. Bueno, hermanito, a ver, Sofía, por casualidad, es que tenemos un poco de miedo porque hay muchos Endermans fuera. Y hemos visto un Creeper gigante. ¿Tú sabes de quién es esa casa? Sí, es mía. ¡Ah, que es tuya! ¡Pero cómo va a ser tuya! ¡Ah, es verdad! ¡Vas vestidas de Creeper! ¡Creeper morado! ¡A lo mejor es la novia de los Creepers! ¡Mentira! ¡No, hombre, no! ¿Tú tienes novio? No. ¿Estás soltera? Yo y yo estamos destinados a estar juntos. Hermanito, ten cuidado. Pregúntale si es chico o chica, ¿eh? Yo se lo preguntaría. Oye, ¿tienes pito o no? Hermanito, no digas eso. No seas grosero. Perdón, perdón, perdón. ¡Vaca mala! ¡Vaca! ¡Castigado! ¡Castigado! ¡Que nos ven niños! ¡Que nos ven niños! Hermanito, que nos ven niños. ¡Madre mía! ¡Socorro! ¡Un Enderman! ¡Esperate, que lo mato! ¡Que lo salvo! ¡Que lo mato! ¡Oye, que mata a Sofía! ¡Que mata a Sofía! ¡Pam, pam! ¡Vale, vamos! ¡Vim para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sofía, te he defendido y lo he matado, ¿eh? Para que veas. Para que sepas aquí quién manda. ¡Mía, wey! ¿Cómo? ¡El hermanito, que es mía! ¡Por mí! Bueno, ¿eh? ¡Que lo tiene de la tuya! ¿Nos enseñas el creeper? Sí, por favor. ¡Claro! Pues muchas gracias. ¿Y por dónde se sube? Uy, mira. Todavía no falta la colación, pero... Hermanito, vaya subida más extraña, ¿eh? A ver. Sí, la verdad que sí. ¡Ah, no veo nada! ¡Ah! ¡Oye, va! ¡Ay! ¿Qué te puedo subir? ¡Se lo podemos subir! ¡Se lo puedo subir! ¡Se lo puedo subir! ¡Se lo puedo subir! ¡Ahora! 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 La subida no está muy bien hecha, ¿eh? ¡Madre mía! Ya, ya. Es que no me lo he currado. Ah, bueno. Pues ya, hasta qué se lo va a hacer. Bueno, pero veo si será. Eso digo yo. A ver, hermanitos, ¿qué hay aquí? En este cofre. ¡Hermanito, está un cofre vacío de Lender! ¡Hermanito! 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 ¡Ya sé lo que es esto! ¡Nuestra cuenta bancaria! ¡Súper, hermano! ¿Cómo? El supercreeper. ¿No será supercreeper? Eso, con unos hijos de rata. ¡Oye! Una cosa, porque se le da el hermanito a tu cuenta, ¿cómo está? Eh, pues mira, con diamantes, culo, chiquero. Mira, 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 que me lo pongo, me lo pongo. Pero hermanito, madre mía, ¿tú a quién has robado? ¿Tú me has robado bien? Esto es un cajero automático, ¿no? Sí, un cajero. Pues yo no tengo nada de ese cajero, ¿eh? Estoy vacío. ¡Nos de hermanito, tú más! ¡Me voy a meter el cajero! ¡Ay, uy! Muchas gracias, madre mía, ¿pero de dónde has sacado tanto oro? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero de cajero, hermanito! ¡Pero me voy a meter! Bueno, pues a ver, es que hay más pa... ¡Ay, que hay una parte de arriba! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Oye, ¿cuántos diamantes tienes tú? Tú eres rica, ¿no? Demasiado. Bueno, sí, más o menos. Oye, oye, pues yo quiero ser tu novio, ¿eh? Pero para nada interesado, ¿eh? Para nada. ¡Maldito, eso parece todo lo contrario! ¡Ah, sí! Ah, bueno, es que se ha disimulado muy poco. Bueno, es que eres muy guapa, ¿eh? Y tienes mucho dinero, entonces, pues... Nada. A ver, sinceramente, lo digo con bonito que tienes. Es tu conjunto. Pero mi hermanito solo quiere tu... ¿Es como? ¡Ah, que hay un piso arriba! ¿Tú qué? Y que no lo sabe nadie. ¡¿En Rusia?! Sí, en Rusia. ¡Sí! ¡Pero bueno, eso está lejísimos! Está dentro del búnker ultra secreto, debajo del mar. Exactamente, exacto. Tenemos tanto dinero que podríamos... ¿Pero si está en secreto? ¿Por qué se le decís enfrente de ella? Podríamos comprarte a ti si queremos. No, pero es broma. ¿Cómo? ¡El malito! ¡No lo puedes comprar! ¡No tiene valor! Yo creo que con todos los vecindarios que hemos robado, sí que tendríamos para comprar muchas cosas, ¿sí? A ver, a ver. Si nosotros te damos un millón de diamantes, ¿tú te vendrías con nosotros? No. Como que no, tan cara de lejos, ¿eh? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver millones! No, me vendría con vosotros igualmente. ¡Ah, gratis! ¡Uh! ¡Madre mía, con puertón no ha salido gratis! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Sí, amigos! ¡Qué bonito! Esto es una amistad verdadera. No es como las demás que compramos, hermanitos. ¡Espera! ¡Espera, hombre! ¡Las de salta! ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Bueno, no hemos dicho nombres. Por lo menos, miren lo bueno. ¡Soy Super Ender Mining! ¡Me voy! ¿A dónde vas, hermanito? ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Hermanito, ver, a ver, a ver! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay, Dios! ¿Eh, dónde habéis sacado la cinta del perro? ¡Yo quiero! ¡Es de un cofre, cabrilla! ¡Yo tengo! ¡Hermanito, tírate, corre! ¡Tírate, hermanito, hermanito, corre! ¡Yo voy a salir! ¡Perdíame! ¡Oy, hijo! ¡Sofía casi muere! ¡Sofía, estás bien! ¿Dónde está, Sofía? ¡Madre mía! ¡Estoy aquí! ¡Ah, hola! ¡Oye! ¿Esta casa es por casualidad de alguien? ¡Es que me he entrado sin permiso! Eh, no, no, no es de nadie. ¿Nos podemos quedar aquí a dormir? ¡Ah, pues muchas gracias! Oye, pues mira, yo te doy de regalo mi amor incondicional. Es un huevo. Toma, aquí tienes. Uno de los... Yo te doy... Yo te doy... Eh, de donde salió el huevo. ¡Mira! ¡Ha salido una gallina! ¿Has visto? Es que son súper fértil en los huevos, hermanito. ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Yo otra gallina! ¡Soy vegana! ¡¿Entonces dónde sale ese huevo?! Pues de mi huevo, ¿eh? ¿Lo tenía yo? ¿Los cibers no comían a un humano explotando? Hermanito, no grites tanto. ¿Qué dices, hermanito? Que no te escucho con la rata hablando. ¿Cuántos tienes, entonces? ¿Si puedes regalar? Pues no he regalado uno de los míos. Ah, pues hermanito. Mañana de levantarme va a ser una tortilla con tus huevos, ¿vale? ¡No, hermanito! ¡No, hermanito! Una tortilla no. Que son pollitos, pobrecitos. Da igual. Pero a ver si cuando la vas a batir me va a salir un pollo en vez de la tortilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! Es mi tante de... Oye, pues una cosa. Menos mal que no le he tocado una chica vegana, ¿eh? Porque así no se come al pollito. Míralo bueno. Nos lo comemos nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya té ese, por favor. Bueno, Sofía, que tengas unas muy buenas noches. Que nos vamos nosotros a dormir ya, ¿vale? Venga, chao. Vale, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós, Sofía! Hermanito, tengo que contar un secreto que nunca os he contado. ¿El qué? A ver, es que es un poco... ¿No te gustan las veganas? No, hermanito, aparte de eso. ¡No te gustan las veganas! ¿Cómo? ¡No sabía! ¡No sabía! Es broma, hermanita. ¡Ay, mía! Al revés, es mejor. Así puedo comer yo más. Es decir, si compramos un pollasón, me lo comemos yo entero. ¡Mira la buena! ¡Mira, hermanito! ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! ¿Has visto? Es que soy un hombre inteligente. ¡Hermanito, mira, una vaca! ¡Me la voy a comer! ¡Ay, mire! ¡No! ¡La vaca, tú! ¡Ven para acá! ¡No! Nunca haría, nunca haría daño a una vaca. De hecho, mira, me voy a dar una emberola. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás haría daño a una vaca! ¿Sabes por qué? Tengo cuatro vacas agregadas en Instagram y todos de ellos me siguen. Así que ya está. Todos de ellos. Ah, no, pues yo he tenido cuatro novedades formales. Todas ellas son vacas, menos una que es una besucona muy fea. Pero la cosa sigue y la sigo. La besucona no te sigue, ¿eh? Claro, porque la tengo bloqueada. Ah, claro. ¡Hermanito, mira! Que creo que es un amigo que quiere hacer amigos con nosotros. A ver, hola. ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay! Creo que la has caído mal, creo que la has caído mal, ¿eh? ¡Sí, corre! ¡Ay, yo, Sofía! ¡Sofía, cuidado! ¡Sofía, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hay que deshacerla! ¡Ay, Dios! ¡Que va por ti solo! ¡Que va por ti solo! ¡Amigo, Dios! ¡Es que me quieres mucho, Mento! ¡Sos muy serios! ¡Madre mía! Oye, si me salváis, solo de la historia, ¿eh? ¡Ay, Dios, te ayudo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Casillo! Rata, creo que te confundió tu objetivo. Sí, sí, rata, creo que te estoy equivocado, ¿eh? ¡Rata, ven, corre! Es que el Enderman se transporta y es un poco difícil, ¿eh? Vaya puntería, tenía puntería. Me dice, ¿va a entrar, Sofía? Ahí, ya está. ¡Uf, menos mal! ¡Madre mía! ¿Dónde está? Creo que te lo ha acabado la rata. ¡En el Highlist, en el Highlist! Tenía una foda de diamante, al menos. Pues mira, te doy mis pantalones. Ahí tienes. Ah, bueno, gracias. ¿Eh? ¿Te cuesta miedo? Al menos tengo sudor. Creo que el Enderman nos está observando, ¿eh? Y creo que no tiene muchas pintas de ser amigos. ¡Esperate, esperate, hermanito, no salga! ¡Esperate, hermanito, por no salga! Que nos estaba observando. ¡Se te ha transportado! ¡Esperate, hermanito! ¡Mamá, si tiene el Ultricito! Nos estaba mirando muy fijamente, ¿eh? Esperate, hermanito, eso porque somos sexys. ¡Uy, hermanito! ¡Está rodeando la casa! ¡Esperate, hermanito, mira, está rodeando la casa! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡No, hermanito! Sofía, ¿te quieres quedar aquí a dormir con nosotros? Aunque tenemos dos camas nada más. Creo que vas a tener que dormir conmigo. ¡No, no, no, no! ¡Dame conmigo! ¡La rata! ¡La rata! ¡La vaca de porno! ¡Yo prefiero! ¡Yo elijo, yo elijo! ¡Yo elijo! ¡Oye, pues que se va aquí fuera! ¡Ay, Dios! Espérate, que nos está observando. ¡Mira, mira, está ahí! ¡Está dando miedo ya, ¿eh? ¡Sí, sí, eh! Creo que... ¡Sí, creo que le voy a denunciar, ¿eh? ¡Hermanito, por acoso! ¡Quieres entrar, sabe que...! ¡Vamos a hacer! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Vamos, lo matamos! ¿Dónde está? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, aquí! ¡Vamos, madre mía! ¡Para que veas quién es aquí el dueño! Soy yo, aquí el que mato a los Endermans. Es que, madre mía. Bueno, Sofía, venga. Y vosotros, hermanitos, vamos a dormir. Aunque yo creo... No sé por qué. Me da que... No sé. Sofía, ¿nos tienes que contar algo? No. ¿Seguro? ¿Seguro que no? ¡Seguro! Segurísimo. Tu voz se me hace muy familiar. ¡Espera, espera, espera! Acabé de decir segurísimo. ¿Qué es ese vuelto de la cara? He dicho segurísima. Segurísima. Ah, bueno, bueno. Segurísima. Me parece un poco sospechoso todo, ¿eh? Sí, sí, hermanito. Yo no lo sé. Yo con esto de que... Uy, 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 uy. No sé, no sé. Bueno, hermanito, a ver. Pues yo no he visto nada. No, yo tampoco. Yo, de hecho... Mira, te voy a dar una margarita para que te sientes ahí. Sofía, ahí te quedas. Hermanito, ¿qué has comido la margarita que le había dado Sofía? ¡Eso es amarillo! ¡Me gusta! ¡Me como cosas de color amarillo! ¡Me comía amarillo! ¡Pues cómete esta! No, eso está muy duro. Bueno, venga, vamos a dormir. Sofía, a dormir. Venga, a dormir, Sofía. Venga, vamos a dormir. Hermanito, hermanito. Hermanito, hermanito. ¿Qué pasa? Vení, vení, que creo que aquí hay algo. Hermanito, mirad. Mirad, mirad, mirad. ¿Y el escumbre este que hay? ¡Uy, Dios mío! ¡Que cumple con un montón de cosas! ¡Almadura! ¡Y mira más armadura! Ay, Dios, esto es para nosotros, ¿eh? ¡Para mí, para mí! Hermanito, hermanito, ¿qué os parece si vamos al mercado de Sofía e investigamos? Porque a mí nos parece un poco raro que hayas dicho que está segurísimo. Como si fuera un chico. Y aparte tenía un busto muy raro en la cara, ¿eh? Y además, hermanito, este vecindario es muy raro. En vez de abrir... Mira, hay arañas subidas en el Creeper. Un montón de Enderman. Un montón de mod. La verdad es que... Yo estoy empezando a tener mucho miedo, ¿eh? Venga, vamos a entrar aquí con mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás viendo el Creeper este, no? Sí. ¿Has visto? ¡Oh! 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 ¡Ay, hermanito, qué miedo! Vamos a entrar, vamos a entrar. Venga, vamos a entrar al mercado. A ver qué hay. Hermanito, mirad, unas cabezas de Creeper. No me había dado cuenta. A ver. La voy a romper. A ver, ¿y qué hay aquí? A ver. Hermanito. Vale. Coge esa alfombra, que creo que pone algo en esa alfombra. Cógela y léela. A ver qué pone. Hermanito. Venga, léela, hermanito Corgo. A ver qué pone en esa alfombra. A ver, alfombra. Alfombra verde. Ha salido de un Creeper. La vesucona. Os está engañando. En verdad está disfrazada, pero solo os quiere matar. Cuidado, porque antes de que os durmáis, os colocará Creepers en vuestra casa. ¿Cómo? Hermanito, no puede ser. ¿Qué decía yo? Que ese morro tan grande no lo puede esconder. Tenía un bulto en la cara. Es decir. Ya decía yo que la alfombra era demasiado verde. Es decir, que Sofía es la vesucona. Sí. Exacto. Ay, Dios mío. Y que no puede creer Creepers en la casa. Hermanito. Hermanito. Ay, Dios mío. A mí qué más me ha gustado. Hermanito, Alex, ¿no te acuerdas que era bruja y que podía hacer cosas? Es verdad. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ah, es verdad. Ay, Dios mío, hermanito. Estoy empezando a tener mucho miedo y esto no me está pintando nada bien, ¿eh? Uy, 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 uy. Madre mía. Madre mía. ¿Qué hacemos? Uy, hermanito, que creo que se está despertando. Hermanito, corremos un poco a casa. Uy, es que la alfombra está aquí. No la hemos puesto. Tenemos que ocultar eso. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos saliendo a dar un paseo. Es que somos de levantarnos muy pronto. Buenos días. Sí, hacemos footing por la mañana. Exacto. Pues, vale. Oye, por casualidad, queremos preguntarte una cosa. A ver, vamos a ser sinceros con ella. A ver, queremos saber. ¿Conoces? A ver, como no la conozco es un poco extraño. ¿Conoces a la besucona? Es la reina de los mercados. Eso, seguro que la tienes que conocer. Sí, sí, sí la conozco, sí. Sí, éramos amigas. Ah, que eran amigas. Uy, se ha puesto muy nerviosa hablando de la besucona. ¿Y por qué os peleasteis? Es que, a ver, nosotros nos conocimos la guardería, ¿vale? ¿Cómo? Madre mía, pues eres amiga desde la escuela. Madre mía, pues oye, te ves muy joven, ¿eh? Un poco más, si se... Un poco más se dice la misma madre, ¿eh? A lo mejor la besucona iba a recoger a su hija y esta era la amiga de su hija, ¿eh? Ah, pues puede ser. Eso sí, eso sí. Como seas de la guardería con la besucona, te ves muy joven, ¿eh? Oye, te doy mis felicitaciones. O a lo mejor, ella es una alienígena también. No, no creo. Y por eso se le ve tan joven, porque no es la S. A ver, ¿cómo va a ser una alienígena si es una chica disfrazada de creeper? ¿Quién tiene los ojos azules? Porque los alienígenas tienen cosas para parecerse a los humanos. Mira los ojos celestes, ¿eh? Están muy chulos, la verdad, ¿eh? Oye, lo que sí que no me cuadra es que tenga el pelo justo cayéndole justo por los ojos. Os quiero contar un secreto, chicos. ¿Qué? Que no es lo que he gustado nunca. Mis ojos en realidad no son negros. ¿Qué son? ¿Cómo? ¿Morados? Son de color azul, es lo único que tengo unas lentillas de color negro para pasar desapercibido. Azul marino, correcto. ¡Hala! ¡Guay, yo eso no lo sabía, eh! Pero tengo puestos lentes para que no me vean. De hecho, mira, parezco que estoy visco, pero no soy visco. Es algo paradísimo. Oye, oye, pero oye, me estáis intimidando. ¿Qué hacéis conmigo? No, 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 tranquilo, tranquilo. Ah, vale, vale, es que estabais los dos, no veas, parece que me vais a comer, que aquí soy yo el que intimido, ¿eh? Vale, 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 vale. Ahí, ahí, a ver si me voy a tener que poner. Espera, te lanzo una flecha. Ay, Dios, qué malo soy. Ay, yo. Nada. Bueno. Sí, sí, casi te doy a ti. Oye, pues, eh, Sofía, mientras abres el mercado, si quieres te cuidamos la casa de Creeper, ¿vale? Vale. Venga, que tengas un buen día, a ver si venden mucho, que veo que está pasando. ¡Hasta luego, hermoso! ¡Hermosa! ¿Cómo que hermoso, hermanito? ¿Cómo que hermoso? ¿La hace chiquita así, chico? Ah, bueno. ¿Y qué es? ¿Qué quieres? Pues chica. Claro, si lo ha dicho ya, se llama Sofía. Pero yo creo que era un Transformer. Sí, sí, un helicóptero. Hermanito, podríamos hacer algún día una casa de Transformers, estaría bien, ¿eh? ¡Uy, un alquillo! ¡Ay, hermanito! ¡Lo matamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Venga! ¡Ahí, perfecto! ¡Venga, venga, vamos a entrar a la casa! ¡Hermanito! Vale, vamos a subir, vamos a subir. Vale, hermanito, hemos subido. Vale, ahora sí hemos subido bien, ¿eh? Por ahí se sube. ¿Por aquí? ¿Cómo subes por el pie, hermanito? ¿Por aquí, por aquí? Por aquí, claro. Uy, hermanito, ¿veis? ¿He escuchado esos confetis, esos cohetes? Sí, sí, yo creo que hay alguien aquí en casa y creo que no, ¿eh? A ver, a ver, ¿quién hay? Está cercando Año Nuevo, ¿eh? Ah, el Año Nuevo Chino, ¿eso es verdad, hermanito? ¿Vosotros sabéis que aquí en febrero es el Año Nuevo Chino? Sí, sí. Sí, en febrero es el Nuevo Año Chino, ¿no lo sabías? ¡Oh, no! Yo sí, de toda la vida, porque el año pasado fue el año de la rata. ¿Ah, sí? ¡Hala! Sí, sí. ¡Por felicidad de rata! Ah, claro, como eres una rata, pues vienes de China, ¿no? ¡No, no, 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 no! No, no, eso es Murciélago, hermanito, no es una rata. ¡Ah! ¡Yo soy de España, 100%. Ah, ¿de España? ¿En España hay ratas? Claro, claro que hay ratas, pero en las alcantarillas... Oye, pues yo no te lo he contado, pero yo... La alcantarilla de la que te adopté no era de España, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo que no? Pero si la primera vez que te vi era era un castillo... Por eso era un castillo... No, 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 era una... A ver, es que era una alcantarilla y al lado había un castillo. Y la alcantarilla iba hacia el castillo, pero el castillo no era de España. ¡Ya, bueno! Pero es que... ¿Te acuerdas de la pelea mía con Vegetta? Pues después de eso me fui al castillo. Claro, es que era una Andorra, porque Vegetta vive en Andorra. Por eso, tú eres de Andorra. ¡Una rata andorrana! Viajé mucho para encontrarme a Vegetta para que me pegara. Ah, pues te podrías haber quedado allí, ¿eh? Te podrías haber quedado allí en Andorra, ¿eh? Nos vemos contigo. ¡Ja, ja, ja! Te viajaste para que Vegetta te pegara. Bueno, buena anécdota. Bueno, pues hermanito, vamos a robarle con el pico, vamos a robarle las cosas ya... Aunque me da pena robarle a una chica, ¿eh? La verdad. Mira, porque parece que es la besucona. ¿Tú crees que es la besucona? Hermenito, estamos... Hermenito, estamos en tiempos... Hermenito, escúchame. Estamos en tiempos de igualdad. Aquí se trata por igual. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. ¡Claro, ya después de eso explotamos la casa! Eso sí, le robamos porque tiene riqueza, no por ser mujer. Al revés. ¡Eso, eso! Exacto, exacto, exacto. ¡Me cago a cabo! Hermenito, yo veo que irnos volando, ¿eh? Nos vamos volando, pero ¿cómo si yo no tengo para volar? Hermenito, cogemos la elitra y saltamos desde la ventana. ¡No tengo elitras para volar! Yo tengo una más. Para mí, para mí, para mí, corre, 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 corre. ¡Hasta luego, rata! ¡Que nos vamos! ¡Madre mía! Rata, 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 tengo elitras, tengo elitras. Vale, espérate, a ver si tengo cohetes. Vale, voy a poner aquí. ¿Hay cohetes o no hay cohetes? No hay cohetes. Vale, pues nada, no tengo cohetes, pero vuelo. ¡Yo sé que tengo cohetes! ¡Hermanito! ¡Vamos! ¡Tengo el cohetes! ¡Ah! ¡Víjate! ¡Víjate! ¡Puedo ir con Enderpearls! ¡Venga, vámonos! ¡Woohoo!